Crackers Riquísimas Para la esponja pongo en un bol la harina, la levadura Incorporo el agua, mezclo hasta integrar el líquido con la harina Una vez integrado, amaso en el mismo bol Continúo amasando Voy formando el bollo, levantando los costados y llevándolos al centro Doy vuelta Aplasto El bol que utilizo Tiene la capacidad para triplicar su volumen Esto lo vamos a dejar levar Hasta que triplique su tamaño Tapo Dejo levar Agrego a la harina una cucharadita de sal fina Incorporo el bicarbonato de sodio, una cucharadita La esponja triplicó su tamaño Agrego a la esponja una cucharadita de extracto de malta Incorporo el agua Mezclo Incorporo la margarina Estoy mezclando con una espátula Integro la margarina a la esponja Voy agregando de a poco los elementos secos Vuelco sobre la tabla Y comienzo el amasado Sigo amasando hasta integrar toda la harina que tengo en la tabla Integrada toda la harina de la tabla Sigo amasando hasta conseguir una masa lisa Conseguida la masa lisa Hago un bollo Doy vuelta Coloco en el bol Aplasto un poco Tapo Dejo duplicar su tamaño Duplicado su tamaño Vuelco sobre la tabla Espolvoreo con un poco de harina Estiro rectangular Estiro fina Doblo Vuelvo a doblar Aplastando y uniendo los bordes Tapo Dejo descansar 10 minutos Estiro Estiro hasta lograr un espesor de un milímetro Tivido la masa en dos para poder estirar de un milímetro de espesor O dejo harina Para poder estirar Para poder estirar Con un tenedor Pico toda la masa Hay elementos para hacerlo Pero como no tengo Utilizo el tenedor Puedo cortar con cortantes de distintas formas O puedo utilizar el cortapisa o el cortapasta Me parece más práctico hacerlo con el cortapasta o con el cortapisa De modo tal que no tengo que unir recortes Puedo cortar cuadrados o rombos o rectángulos Acomodo en placa limpia Tengo precalentado el horno a 230 grados con una bandeja con agua para generar vapor Cocino por 15 minutos A los 5 minutos retiro la bandeja con agua Para darle un patch de sal Espolvoreo con sal de lima alaya Tercer bandeja que pongo en el horno A los 15 minutos retiré del horno De nada A los 15 minutos retiré del horno